Obviamente estoy no bien, pero esta semana ha sido mejor. Hace ya algunas semanas atrás se dio a conocer la detención del actor y cantante, ex integrante del grupo Garibald de Ricardo Crespo. Él está siendo acusado de haber arremetido íntimamente en contra de su propia hija, quien hoy en día tiene 14 años de edad. Este tema es tan delicado, que a pesar de que la denuncia se llevó a cabo en diciembre pasado, sigue dando muchísimo de qué hablar. El periodista Jorge Carvajal recientemente reveló que unas personas cercanas al actor le dijeron que él había arremetido a una supuesta segunda persona, la cual al parecer también es miembro de su familia. Estas personas también le dijeron que Ricardo Crespo estuvo internado durante varios meses debido a su fuerte consumo de material con contenido para adultos. Puede ver a mucha gente que se queda deprimida en su cama sin salir adelante. Y también es entendible. En medio de todo este tema, es ahora Valeria, la hija de Ricardo Crespo, quien supuestamente fue arremetida íntimamente desde los 5 años de edad. Acaba de romper el silencio. Por primera vez en todo este tiempo, ella nos cuenta cómo ha vivido esta situación. Obviamente estoy... no bien, pero esta semana ha sido mejor. A través de su cuenta de Instagram, esta joven realizó un video en vivo, donde comentó que ella no está nada bien. Antes de seguir con su video, ella quiso aclarar que no porque está realizando este video. Ella estaba viviendo ya su vida como miel sobre hojuelas. Ella quiso dar a entender que no todo el tiempo iba a estar triste, llorando, subiendo contenido para que la gente vea que realmente le está pasando muy mal. La joven pidió respeto al público e hizo un llamado para que comprendieran su situación. Ya que si nos ponemos en sus zapatos, el estar dando la cara requiere de muchísimo valor. Y es algo muy complicado. Valeria quiso resaltar que cada persona vive estos procesos de una manera completamente diferente. Ella quiso señalar esto antes que nada, por si alguna persona llegase a pensar que porque ella está activa en redes sociales, en realidad le está pasando bien. Que su vida continúa como si nada. Y que realmente todo lo que vivió con su propio padre, no le afectó en lo absoluto. No porque estés pasando por un parma de momento, no significa que van a haber días buenos. Este video en vivo fue transmitido a través de diferentes programas, en donde daban a conocer que esta es la primera vez que Valeria le hace frente al público. Recordemos que la denuncia se llevó a cabo por su madre, debido a que obviamente la joven es menor de edad. No empiecen a decir, ¿por qué esas son live si estás tan triste? Valeria también quiso mencionar que a pesar de que está viviendo por este muy mal momento, ella trata de vivir su vida con normalidad. De igual manera, ella quiso extender su entendimiento a aquellas personas que han vivido situaciones similares. Esas personas que lamentablemente no han podido dejar atrás la tristeza. Y todos los sentimientos que pueden llegar a tener, el también exintegrante de la agrupación POP Garibaldi, y diputado federal Sergio Mayer, había informado las intenciones que tenía esta joven respecto al caso con su padre. Él contó que a través de una pequeña reunión que tuvieron, Sergio reconoció a la joven el gran valor que tuvo, por haber levantado la voz, haciendo mención de que en muchos de estos casos, uno se puede quedar callado debido a que se está denunciando a su padre, a su padrastro, a un tío o a algún miembro de la familia muy cercano. ¿Y no significa que porque está haciendo un live? Ah, ¿entonces está pasando por un momento malo? En ese momento el diputado federal también se adelantó a mencionar los planes que tiene Valeria, resaltando que la menor de edad participará en una campaña de concientización en la que pueda pronunciarse formalmente sobre el caso. Con sus propias palabras, Sergio Mayer aseguró, Ella tomó la decisión, quiere ser la vocera y quiere dar a conocer un número de reporte ciudadano para que niñas y niños que están pasando por esto puedan hacer sus denuncias en tiempo y forma. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.